Ay pa, si no habla en mi momento, menos ahora. Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan. Imagínate, todo el día pasó como 10 años, como tú lo comentas, pero bueno, todo se me resbala. Las piedras se quedan, los hombres se van, pero las piedras siempre se tienen que quedar. La vida fuera de las canchas de fútbol de Coactemoc Blanco siempre estuvo llena de momentos polémicos y grandes controversias, tanto en el ámbito del deporte como en el espectáculo mexicano. Sus distintas relaciones amorosas con personalidades de los medios, mientras él consolidaba su fama como futbolista, siempre lo posicionaron en el ojo del huracán. Posiblemente uno de los romances más recordados hasta la fecha, fue el que él sostuvo con la presentadora de televisión Galilea Montijo. Esto sucedió hace más de 15 años y este noviazgo entre ambos provocó un fuerte escándalo mediático. De hecho, hace aproximadamente 17 años, Galilea Montijo, presentadora del programa Hoy, rompió su relación de varios años con el jugador de fútbol Coactemoc Blanco. Obviamente, Galilea se quedó con el anillo de compromiso que Cuau le había dado para demostrarle lo mucho que la amaba y que él quería pasar un futuro a su lado. Al parecer, esta sortija costó más de 2 millones de pesos. Por esto, recordemos las palabras que Galilea le dio a Belinda cuando ella terminó su relación con Cristian Odal. Belinda, los anillos no se regresan y menos si son de diamantes. En el mes de febrero de este año, la pareja conformada por Cristian Odal y Belinda anunció públicamente que ellos ya no tenían una relación sentimental y que su compromiso había llegado a su fin. Esto a pesar de que Cristian le había propuesto matrimonio a Belinda con un anillo con un valor de más de 60 millones de pesos. Inmediatamente, la prensa quiso investigar cuánto costaba este anillo y si Belinda lo iba a devolver o no. Pero a la fecha se sigue pensando que la cantante de Zapito lo sigue teniendo entre sus manos. Pero hace varios años, exactamente en el 2005, una polémica muy similar sucedió. En esa ocasión, la novia también se quedó con la joya de compromiso. Aunque, según ella, fue para cobrarse una de las tantas malas jugadas que su prometido jugador de fútbol le hizo a lo largo de su relación. Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco desde el inicio comenzaron su noviazgo con el pie izquierdo, ya que al iniciar su relación, el jugador de la América estaba casado con Marisela Santoyo. Según la prensa, el futbolista le pidió el divorcio para que él y Gali dieran a conocer su relación. Durante el tiempo que la conductora del matutino hoy fue pareja de Cuauhtémoc Blanco, siempre tuvo la duda de si en serio se quería casar con él, porque a pesar de que supuestamente estaban muy enamorados, se dice que ninguno se veía a futuro con el otro. La conocida presentadora y actriz decidió terminar su relación con el jugador de la América. Al parecer, ella se dio cuenta de que Cuauhtémoc le estaba poniendo los cuernos con Rosana Najera, y aunque en un principio se dijo que esto no era cierto, al poco tiempo, después de romper su compromiso con Galilea Montijo, el Cuauhtémoc sí se hizo novio de Rosana. Según Galilea Montijo, ese fue el pretexto perfecto para quedarse con el anillo de compromiso y ya no casarse con Cuauhtémoc, lo que también comprueba la teoría de que ella en verdad nunca estuvo enamorada de Cuauhtémoc Blanco y que solamente estaba enamorada de su cartera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.